Hola, como les decía, mi nombre es Ivana, cualquier duda que tengan, no se preocupen, me detienen y no lo conversamos. Un poco el tema específico del artículo que yo presenté es el test de usabilidad. Se probó la interacción entre la gente mayor y el uso de las redes sociales para ver cuán fácil o amigable y si el diseño de las redes sociales estaba adaptado o si sirve el diseño de las redes sociales para uso de una persona mayor. ¿Cuáles eran las motivaciones? Las motivaciones, bueno, son muchas. Una también es que estoy haciendo la tesis relacionada con este tema, lo que pasa es que la tesis es mucho más amplia. Y aparte, bueno, como ya dices, es un tema que siempre me interesó. O sea, diseñar para un usuario en perfectas condiciones es fácil, pero el desafío en el desarrollador web justamente es eso, es diseñar para todos. Alejandra, la otra expositora, hablaba de los niños. Los niños quieren usar la computadora y quieren usar las aplicaciones. La gente grande también quiere participar con las nuevas tecnologías, con las tecnologías o las aplicaciones más populares. Entonces, el gran desafío justamente para un desarrollador web es ese, diseñar para todos, que la aplicación pueda llegar a ser para el público en general, haciendo los cargos de lo que es público en general. Si es que la aplicación es justamente ese, pero está aquí lo que es público. Bueno, la OMS destinó en el año 2013, más o menos el día de abril, mayo, que se festeja el Día Mundial de la Salud, destinó en el 2013 como eje de la jornada en envejecimiento activo. La OMS está publicando muchos artículos sobre el crecimiento demográfico de personas de la edad avanzada. Por ejemplo, bueno, se estima que dentro de 35 años van a pasar del 11% al 22%. América Latina no está ajena a ese fenómeno. Se estima, por ejemplo, que en el 2020 va a haber más proporción de adultos mayores de 65 que niños menores de 5. 65, esos cambios demográficos, uno como informático diría, bueno, estoy ajeno, yo estoy con mi computadora, estoy programando, programando, pero uno programa o desarrolla software que va a ser usado por usuarios. Y los cambios sociales, también las tendencias, pero las tendencias no en cuestiones técnicas o de programación, las tendencias y del uso de la gente, las organizaciones, en la sociedad. Eso también nos afecta. Y uno diría, pero al final nos tiene que afectar todo. Los distintos dispositivos que hay, que también nos afecta en el desarrollo web. La cantidad de perfiles de usuarios que van a querer usar esas aplicaciones o esos sitios web. Sí, también, la cantidad de navegadores que hay. Lamentablemente, el desarrollador web ya tiene muchos desafíos. Primero, estar actualizado permanentemente. Y segundo, que el diseño va cambiando. El diseño va cambiando con el tiempo. Porque cambia la sociedad. Y cambia algunos aspectos sociales. Cambia los usos. Y entonces, nosotros sabemos que las tecnologías pueden beneficiar mucho a personas de edad avanzada. PAMI, con la organización que está haciendo los últimos años, de darles cursos gratuitos, por ejemplo, natación, fotografía, cerálica. Ellos están muy contentos porque salieron de la casa donde estaban, quizás, mirando televisión o durmiendo. Hay hechos que realmente favorecen a la inclusión. El tema de PAMI es un proyecto muy interesante. Yo la vi a la gente muy contenta. Lo vimos trabajando con más de 150 personas mayores a partir del 2008 en adelante. Y está muy contenta. No, quizás, porque se le aumentó el sueldo de la jubilación. Pero está contenta porque mejoró la calidad de vida, más allá de lo que es una remuneración que el bien se la merece, que se la aumente. Pero, bueno, tiene otros aspectos que le mejoran la calidad de vida. Lo que puede hacer el proyecto de PAMI es justamente sociabilizar. Lo que pasa es que se sociabiliza el adulto mayor con el adulto mayor. Porque cuando van a natación es gente grande, cuando van a fotografías son cursos para grandes. Entonces, el desarrollador web no podemos trabajar así porque nosotros estaríamos ahondando la brecha digital también. Tu producto, si es para público en general, debería inmover a toda aquella persona que quiera utilizarlo. Y más allá, si tiene componentes sociales, porque se chatean entre sí. Si tiene componentes comunicacionales, porque te manda un mensaje privado o no privado. Si tiene componentes colaborativas, lo que yo pongo, vos lo ves. Entonces, esas cuestiones son sociales también. Todos queremos aplicar esas cuestiones sociales en la vida real como en la vida virtual. Y la gente adulta también quiere hacer un niño. Quiere participar en la vida real, pero también quiere participar en la vida virtual. Como desarrollador web, uno puede apartar, si diseña de una manera específica para el chico joven, para el chico hábil, hábil con las manos, hábil con las memorias. Uno, de alguna manera, está diseñando para un perfil determinado. Y sin querer está excluyendo al que no cumple con esos condicionamientos. Cualquier duda que tengan, por favor, interrúmbanme. No se hagan ningún problema. Bueno, ¿por qué las redes sociales? Sí. ¿Por qué las adultas mayores? ¿A qué edad? 65, creo. Trabajamos. ¿Por qué las redes sociales? Justamente porque con su gran popularidad nos provocan dos cosas. Primero, mucha gente la está utilizando. Los adultos mayores se van a encontrar ajenos a ese uso y van a querer participar también. Y aparte, al ser tan popular, con aplicaciones colaborativas, comunicativas e imaginado así, de coordinación, porque son redes de personas, también lo que nos provoca es un cambio en el diseño, porque lo usan millones de personas y eso está generando un estándar también. Cuando Windows ponía en archivo, Microsoft ponía en archivo, el salir lo ponía dentro del archivo, no cumplía con ninguna norma de usabilidad poner salir adentro del archivo. ¿Sí? Porque el salir, según las normas, tiene que estar sumamente distinguible y no debería estar acuito en ningún menú, por ejemplo. Tendría que estar cerca de la ayuda. Lo primero que uno debería ver es a los menúes funcionales, allí no hay salida. Lo que pasa es que, mal o bien, respeten o no respeten ciertas normas, generan el estándar. La gente se empieza a acostumbrar a usar estas bases con esas características. Entonces también a mí me interesa ver las redes sociales, porque de alguna manera, cuando uno desarrolla alguna página web, ya no sabe si la página se escrole infinitamente, porque ya la gente conoce lo que es escrolear infinitamente, y uno ya duda, porque ya genera un estándar también, esa modalidad. Entonces, un poco el desafío es este. Igual, este año ya cerramos con las redes sociales y empezamos con la aplicación de Google. O sea, dentro de la tesis, lo que me interesaría también analizar, para cerrar un poco, si las aplicaciones Google, tal y cual como están, Google Docs, Google Drive, pueden llegar a ser usadas o si son fáciles de usar por la gente mayor. La convocatoria la hizo PAMI. PAMI, con Secretaría de Extensión de la Facultad de Informática, como ocurrió en muchas universidades, quiso brindar dentro de los cursos de natación, cerámica, fotografía y demás, quiso brindar informática. Así que desde 2008 estuvimos enseñando o organizando los cursos para dar informática. En el 2003 empezamos con redes sociales. Y ahí es cuando uno, y yo para hacer la tesis de Magister, pedí permiso si dentro de el curso de 12 semanas de redes sociales, yo podía empezar a evaluar la interacción. Y hacer ciertas interrupciones en horarios extras, obviamente, pero con la gente que quisiera participar, hacer esos test de usabilidad y otros métodos de usabilidad también que se estuvieron probando. 120 personas dijeron que iban a participar en los test de usabilidad mientras aprendían en redes sociales y bueno, quedaron muchas personas en lista de espera. Entonces, se aprovechó este marco educativo que generó esa convocatoria tan grande desde 2008 que es increíble ver en los pasillos de la Facultad, chicos de 17, 18 años, de 21 y de los abuelos. O sea, la gente mayor que va, busca aulas, se mete en el bufet. Así que bueno, se aprovechó ese marco educativo para poder hacer un test de usabilidad. De todas maneras, a la gente se le dijo, no estamos evaluándolo a ustedes, estamos evaluando el producto. Y es increíble, pero se quedaron muchísimo más tranquilos. En la etapa inicial se hizo la convocatoria, se hicieron encuestas, se hicieron entrevistas, se hicieron los talleres de 20 a 25 personas y se presentó a las redes sociales. Se dijo lo que era, lo que se podía hacer y lo que no en las redes. Y se empezó a trabajar un poco con el glosario. Cuando hablamos de brecha digital, no es que el adulto mayor es ponerle una computadora y nada más. Hay una gran brecha digital, el vocabulario. No entienden nada. Antes no entendían a un chico que estudiaba informática, pero ahora no entienden a ningún chico en realidad. Porque hay una jerga que si vos no la entendés, no sabés de lo que están hablando. Y más si no usas el producto, por el cual ellos están referenciando. Así que, bueno, un poco hablando del glosario. Y ahí es cuando nosotros dijimos, ¿cuándo hacemos el test de usabilidad? ¿Cuándo terminen el curso completo? Que sepan bien usar redes sociales. O una vez que ya le dieron las pantallas, un reconocimiento del diseño de la página, un reconocimiento de la jerga, un reconocimiento de más o menos la funcionalidad que iban a poder contar. Planteamos hacerlo en ese momento. O sea, después de haber dado esas charlas introductorias, a ver si con lo que salían, con ese paquete, podían hacer alguna de las actividades que teníamos pensado. Con unas situaciones que uno... Con algunas actividades que ellos tenían que resolver. Obviamente después se le cumplió la etapa de formación de redes sociales, se la terminó de complementar en forma completa. Y después hubo reflexiones y debates de todo, de lo que son las tecnologías, el diseño de las mismas, lo que falla, lo que no falla. Hay una... Hay una gran... O sea, hay una gran salvedad en realidad. Ellos siempre dicen que fallan ellos. Y uno de los que les estaba diciendo, que quizás no fallan ellos, falla el diseño en realidad. Si ellos no pueden hacer trámites en el ANSES, si ellos no pueden hacer trámites en el TINPAD, ¿los errores siempre están en el usuario? En realidad, o sea, cuando ellos hablan, ellos tienen la culpa. No, porque yo veo mal, no entiendo, yo no lo entiendo. Sí, bueno, pero son productos justamente destinados para uso. Cuando se desarrollaron esos productos, invitaron a 30, 50 personas adultas mayores a ver si ese producto, el diseño del mismo, era fácil de encontrar o no. Porque uno siempre puede trasladar, digamos, la pelota para otro lado y que la taxe el que puede, que tenga buena, digamos, buena impulsa y buena pista. Pero también hay que mirar un poco hacia el interior del grupo de desarrollo. De la esquina del proyecto hasta abajo, o sea, de todo. Entonces, parten con que el problema siempre lo tienen ellos. No, yo eso no lo tengo, siempre tengo miedo de tocar, no, porque la culpa es mía. Pero hay que ver, porque si, en algún sitio público para adultos mayores, ¿cuántos trámites puede hacer una persona, por ejemplo, en el acero o una persona en pánico? Estos trámites se tendrían que ver fácilmente, o sea, uno puede hacer un diseño que le complique la vida al usuario, y uno puede hacer un diseño que le facilite la interacción al usuario. Eso todos lo sabemos. Bueno, en este marco de mi tesis, se hizo un montón, se analizó hasta inclusive se hizo car sorting con los usuarios, se hizo el test de usabilidad, bueno, se hicieron entrevistas, sí, se trabajaron con Focus Club. También se analizaron estas cuestiones, los métodos de usabilidad, también se fueron analizados en sí mismos, a ver si servían o no. Los cuestionarios no escriben mucho, así que todo se fue a realizarse, a realizar entrevistas. En entrevistas grupales, no todos hablan, así que si tuvieron que hacer grupos más chiquititos, o sea, también hasta inclusive los métodos de usabilidad los tenés que poner a prueba, por el target de usuarios con el que estás trabajando. Bueno, el objetivo entonces, analizar cuán fácil es Facebook y Twitter, y con esas 120 participantes, que hoy ya tienen 166 a 9. El 50% tenía solo estudios primarios, el 40% secundarios, y el resto llegó hasta la universidad. El 10% usa Facebook, porque se lo instaló el nieto, o generalmente, o el sobrino, o el hijo, en algunos casos, y en el caso de Twitter, no entendían qué significaba. La mayoría, más del 60% estuvo hilado, y el resto entre empleados sube. Fíjense que tener acceso a una computadora es alto nivel, pero de todas maneras, la brecha digital entre usar un aplicativo, y dejarlo usar, o entender la terminología y no entenderla, en sentirse aislado, por más que tengas una máquina ahí, te sentís aislado, ¿sí? De las nuevas tecnologías, sigue siendo bastante, bueno, a pesar de que tenga la computadora. Cuando se le preguntó por qué quería aprender redes sociales, uno diría, bueno, para, por ejemplo, superarse personalmente, que eso fue un nivel bastante alto, para conectarse con amigos, que hace mucho de antaño, que no, que quizás quisiera saber algo de él, pero hubiera algo muy especial, para tener un acercamiento con las nuevas tecnologías. Ellos dicen, mi nieto siempre está en la casa, siempre está en la pieza, pero no está en la vida. Si la pieza, o en la cabeza, una computadora, prácticamente no. O no hace nada, está en la casa todo el día. Quizás el placo está pulsando, actualmente, está comunicándose con miles de personas, mandándose mensajes, o lo que sea, pero es ese cambio generacional, que ellos realmente lo sufren, por más que el chico esté ahí. No es un problema de presencia, presencia concreta de los. Así que bueno, muchos quisieron tener un acercamiento, con los nietos, con el hijo. Las actividades, yo las resumí, pero en realidad, eran situaciones. Usted, bueno, quiere tener una página en Facebook, o quiere publicar algo en un muro, se le daba una situación, un escenario situacional, digamos, y después ellos tenían que hacerlo. Pero en general, era registrarse, trabajar entre la página inicial y el muro, publicar en el muro, publicar una foto en el muro, eliminar publicaciones, buscar amigos, solicitar no. Esto no se hizo en un día, se hizo en tres sesiones, agrupadas, más o menos, de tres o cuatro actividades. Crear álbum de fotos, visitar el muro de un amigo, bueno, y en el caso de Twitter, era registrarse, publicar un tweet, buscar a alguien famoso y seguirlo, y retuitear un tweet publicado, y dejar de seguir a alguien. Con esas actividades también estuvimos pensando bastante, pero bueno, salieron también de cuando se hizo el análisis de la jerga, y análisis de algunos conceptos, donde ellos dijeron, si yo escuché algo de esto, bueno, ahora trata de hacerlo, a ver si, una vez que se te introdujo en las redes sociales, lo podés hacer. Con respecto al desenvolvimiento, si lo hizo, en forma simple o con dificultad, o si no lo realizó. De todas maneras, queríamos saber, si en el caso B y C, se desorientó, no lo encontró directamente, o no entendía la consigna, o no entendía lo que estaba haciendo. El de no lo encontró y se desorientó, un poco lo tuvimos que dividir también, el año pasado, cuando hicimos la primer test, es porque hay veces que directamente se desorienta, se pierden, ya en un momento se pierden, no saben qué estaban haciendo, y qué estaban buscando, y dónde están. Por eso pusimos esa categoría. Y los tiempos de realización, rápido, lento, muy lento, que todo va cambiando, porque al principio nosotros dijimos, dan rápido, bueno, en dos minutos lo hacen, pero con adultos mayores, hasta te están cambiando, va cambiando el urnal, de lo que vos pensás, que es rápido, lento, te va cambiando todo el panorama, del test de usabilidad. Cosas que antes vos decías, valores, umbrales, que vos más o menos los manejabas de una manera, ahora obviamente se te atlada. Y el grado de satisfacción, alto, medio, bajo, de acuerdo a si se quejó, no se quejó, se molestó, o se siente contento y satisfecho, eso también lo tuvimos bastante en cuenta, y nos llamó la atención. Siempre cuando uno trabaja con usuarios, algo te llama a la mesa. O sea, uno a veces prueba algo, hace un testing antes de poner el sitio a producción, y citás a 40 personas. Las primeras dos, clickean ahí cuando realmente no deberían haber creado, las otras dos vuelven a clickear, y estamos a decir, ¿cómo yo no lo pensé? Nadie lo pensó, o sea, nadie del grupo pensó que todo el mundo se mete para ese lado, cuando en realidad había que meterse para el otro. Uno preste mucho del usuario, es más cosas que jamás se lo hubiera pensado. Comportamientos, hábitos, hay algo en la interfaz o en el diseño que los tiende a ser una cosa que realmente está para el otro lado. Ahora, uno puede decir, este se equivocó, porque esto está re claro lo que yo diseñé, el otro se equivocó, pero ya cuando se equivoca Madrid, se hacen la misma tendencia, uno después tiene que, es inferible, y además, que va a haber muchas personas que generen esa misma tendencia. O pones una chica con un 0800 que conteste, no, señor, no se vaya, para el que la metas a la derecha, o sí, o rediseñas mientras testeabas, antes de sacar reproducción, obviamente, dentro de una metodología que te permita rediseñar en el mismo momento que estás diseñando. Y probar, eso dice, una metodología centrada en el usuario. Bueno, acá tenemos un montón de, si lo hizo con dificultad o no lo hizo, y en estos dos casos, que este sería el 100%, el 60%, acá estamos hablando de cantidad, y acá ya estoy hablando del 60% de la suma de estos dos, el 11% de la suma de estos dos, no lo encontró de más. No vamos a hacer un análisis muy riguroso de esto, pero sí le quise marcar algunos números, ¿sí? que llamaban un poco la atención. La registración se desorienta, se desorienta mucho porque empiezan a pedirle información, a veces cuando te dicen que quieres contactarte con otros amigos, no saben qué usuario, qué clave poner cuando te dicen de Messenger, la clave de Hotmail, la clave de Gmail, tienen bastantes problemas en el tema de manejo de claves. Entonces, están con que, a veces la seguridad genera inseguridad, porque están con papeles, anotan en papelitos, la clave de uno, la clave del otro, la clave del otro, o sea, que es más inseguro eso que recordar uno, dice, bueno, usa la misma, o sea, que Feu usa la misma, que, entonces, ellos están en Facebook, pero le están pidiendo claves de otras aplicaciones y es muy llamativo eso. El omitir está ahí abajo y uno le tiene que decir, si no entendés, no pongas la clave de nada, omitir, ¿sí? Y no lo ven, ¿sí? Porque tiene más tendencia a que busques amigos en las letras de direcciones de los otros productos que saltés ese paso. Pero ellos no estaban preparados que la registración le iba a pedir datos de las demás aplicaciones. ¿sí? Después, bueno, acceder a la página de inicio y al muro, a veces no lo encuentran, no diferencian, yo voy a mostrar algunas pantallas, no diferencian entre la F de Feu y la carita de ellos, que sería estar en los dos modos, página de inicio y de muro. Publicar, no tuvieron, o sea, a veces se desorientaban, ¿por qué la desorientación? Porque publicar está ahí arriba. Lo que pasa es que decía, ¿qué estás pensando? Y ellos pensaban que algo privado que estoy pensando. Estoy pensando. Cuando apretaban el botón, yo le digo, mirá que esto fue a todos, de todos, de todos, de todos, de todos, de todos. Y ellos se quedan ahí o cuando ellos me dijeron, entonces lo que yo le publiqué a mi hijo se enteró toda la pereza a donde está. Y dije, sí, lo que hay que tener mucho cuidado con es las aplicaciones colaborativas, que el usuario tiene que ver qué cosas se propagan y qué no, al menos con un color distinto. Ellos tienen el votar, que quizás es algo más personal, y el publicar al mismo nivel, o sea, tienen visualmente el mismo nivel. Era como cuando uno antes decía, si vos estás en un sitio, todos los enlaces tienen que ser más o menos parecidos. Si hay un enlace que se va del sitio, abandona el sitio, se mete en otro, que sea diferente. Porque visualmente tienen que empezar a entender que si cliquean en enlaces con una cierta característica, abandona el sitio y se mete quizás en otro. Uno con cuestiones de diseño también tiene que decir esto es local, esto es global, esto se propaga, esto no, queda interno. Porque antes le costaba qué archivo guardar, qué guardar cómo, qué archivo abrir, cuando le explicábamos lo que era uso de ofimática. pero acá el equivocarse, o sea, cliquear y no cliquear, ¿sí? Implica que todo el mundo se entere o no de la información que vos pusiste. Entonces la desorientación estaba en que no entendía cómo era el tema de la... o sea, después de haberlo hecho, uno le preguntaba, ¿y a quién se lo publicaste? Si lo publiqué en mi muro, ¿qué estás pensando en mi muro? No te da la idea de que realmente lo estás publicando. Bueno, después publicar una foto, el problema siempre está en utilizar el examinar y el disco duro, que no puedan el pendrive, bueno, que eso ya es otra cosa ajena a Facebook porque bueno, ya está entrando al sistema operativo que te va. Solicitar amistad, el problema de no encontrarlo es cuando hay muchos pasos. Solicitar amistad era buscar a la persona, meterse en el muro de esa persona y solicitar, ¿sí? que sea amigo de ella. Esos pasos donde en realidad se tiene que ir de muro en donde está, a pesar de que tiene una opción que dice amigos en grande, ese proceso le costó. Bueno, lo mismo, por ejemplo, bueno, compartir y votar o crear el álbum de fotos, eso también tuvo un alto nivel de no haberse hecho. Y bueno, con respecto a eliminar cosas de configuraciones, también tuvieron problemas. por respecto a Twitter, por respecto a Twitter, a pensar de que la jerga no entendía nada de nada ni de lo que es un tweet, de lo que es retuitear, de lo que es un hashtag, de haber oído, sí, hubo menos, menos cantidad de personas sin dejar de hacer. O sea, hubo gente que retuiteó porque justamente está el tweet ahí y abajo están los botoncitos cerca que dice retuitear, sin entender realmente qué significaba retuitear, porque uno le preguntó y al retuitear quién lo ve a ese mensaje retuiteado y no sé, lo ves vos y sí, lo veo yo, lo ve a quien vos serís que la retuiteás y tus seguidores lo ven y no sé. O sea, a veces, a pesar de que en el curso se dijo lo que significaba retuitear y el nivel de propagación, no lo encuentran muy natural y sin embargo lo hacen. Bueno, cuando hablábamos de algunos resultados virtuales de esos números porque uno lo vemos en forma cuantitativa pero bueno, también un poco en los lugares donde más este omitir es el que yo decía que no lo encuentran cuando se desorientaban en el proceso de registración. Entre este botón y este que es página de inicio no lo pueden encontrar. Aparte que notificaciones a veces está acá o notificaciones está en la página de inicio en un sector mucho más específico. Entonces, por ejemplo, en un momento que era no quiero ver más notificaciones o lo tenían acá o buscaban en un panel izquierdo pero el panel izquierdo no estaba en el muro está cuando estás en la página de inicio igual que los grupos. Dijimos que le costaban mucho los procesos compuestos eso se manifestó en los justamente en los números. Fíjense el papelito que le tuvimos que hacer a cada uno de los 120 en el curso le tuvimos que dar un papelito. El manejo de amigos fíjense el ver amigos está en mis amigos acordate que el ver amigos está en tus amigos buscar amigos está arriba solicitar amistad acordate de saltar el muro de tu amigo para solicitar la amistad el acertar solicitudes acordate de estas notificaciones o sea la administración de amigos en sí está en cuatro sectores y modos distintos de trabajar y ese papelito se lo llevaban a todas partes y así un montón de papelitos que tenía para recordar que lo pegaban sí con lástima que no se ve abajo pero bueno hay cuestiones de configuración también y luego ven las opciones acá no se ve pero bueno acá justamente no es que no se ve porque está mal acá hay una B corta esa B corta es eliminar publicaciones estuvieron prácticamente como 40 minutos para eliminar una publicación porque no la encontró se agrupaban entre varios a ver dónde estaba y el eliminar publicaciones justamente está acá el fenómeno que está acá ¿sí? por eso esa de eliminar publicación fue también el tiempo de desarrollo fue bastante bastante interesante bueno con respecto a Twitter la registración a pesar de que se venían ya con la experiencia de la registración en Facebook también se desorientaban bueno en Twitter encuentran más simple la pantalla y publica un nuevo tweet por ejemplo ahí te decía publica un nuevo tweet publica un nuevo tweet no que estás pensando que parece algo más privado y las funciones aunque sean cónicas se veía como que al pasar el mouse todo lo que se podía hacer con un tweet lo tenían resuelto acá lo que se les cuesta son estos botones dejar de seguir dejar de seguir y yo digo bueno te viste a mí está alegando pero dejarla de seguir ahora dejar de seguir no podían entender ya lo habíamos hecho en clases anteriores que había unos botones que se activan y se desactivan bueno ese botón que dice siguiendo jamás lo hubieran cliqueado sin ninguna ayuda de los que estábamos aquí siempre dudan por más que lo hayan anotado en el cuadernito por más que se lo hayan hecho dudan en apitar siguiendo para dejar de seguir y si están utilizando esos botones que hay que ver que el de diseño va a saber muy bien cómo plantearlo para que les dé o sea les dé la el incentivo les cliquean en esos botones para dejar de hacer lo que dice que estás haciendo ahí bueno en general que podemos decir en facebook hubo más errores sintácticos ellos los conceptos los entendían bien o sea cuando yo te digo dejá de seguir a alguien o por ejemplo cuando yo le decía hacete amigo de alguien o entrá al álbum de alguien y bajá una foto y ponérla en tu álbum entendían perfectamente de bien lo que le estábamos pidiendo los problemas no eran semánticos eran sintácticos no sabían cómo llevarlo a cabo por la dispersión que tiene facebook ¿sí? que necesitas muchas horas como para saber después distinguir dónde están las cosas por lo tanto las actividades de facebook tardaron mucho se contaba con analogía visitar a un amigo visitar al muro estoy viendo el álbum de mi sobrino con el hijo de mi sobrinito que nació estoy viendo las fotos ¿sí? trasladaban la digamos el pasado las costumbres que ya la tenían adquiridas mentalmente la podían trasladar y eso jugaba a favor de lo que uno de entender lo que uno le estaba pidiendo pero aún así le encontraba muchas dificultades para realizar eso ¿sí? yo siempre te decía sí, ya sé ya sé lo que me estás pidiendo ahora no puedo acordarme cómo se hacía ah, y otra cosa bueno el disgusto el disgusto la falta de satisfacción el grado de satisfacción era por encontrar desordenada o sea como que las funciones estaban desordenadas como en el caso de la amistad que toda la problemática de la amistad estaba la funcionalidad bastante desordenada desordenada con respecto a Twitter eran más problemas semánticos no entendían prácticamente muchos los conceptos todos los resultados extraños no había ninguna analogía en la realidad de tener esa jerarquía de comunicación donde yo te sigo a vos y recibo todo lo tuyo y otros me siguen a mí y reciben todo lo que yo escribo no encontraba familiaridad pero a pesar de no entender mucho las cosas se hacían por eso yo digo que muchas veces el diseño el diseño afecta mucho sin saber que estás haciendo lo haces ellos sin saber realmente que efectos generaba el retribillar como lo tenían abajo y enseguida se activaba abajo del tweet este lo tenían en forma directa simple lo hacían entonces lo que es un diseño más simple también Twitter es mucho más simple que Facebook obviamente pero bueno uno de esos después lo puede trasladar a casos puntuales y el disgusto un poco es bueno de no entender el de tener que repasar todo lo que se le había explicado antes y demás bueno la satisfacción que muchas veces uno dice el grado de satisfacción es bueno porque lo hiciste rápido eficiente y eficazmente lo lograste y lo hiciste rápido en realidad el grado de satisfacción está en la autonomía y está en entender lo que hace cuando la chica y Alejandra estaba hablando de los niños los niños trabajan mucho por imitación te ven a hacer una cosa así y ya el otro día fue un cumpleaños de un nene de prácticamente 10 meses y ya estaba en un librito de cuentos haciendo así ya queriendo adelantar un mover ¿sí? por imitación ¿sí? o hasta inclusive mecánicamente un chico aprende cómo se juega a este jueguito mecánicamente porque lo vio haciendo a otro no se cuestiona nada y el adulto mayor tiene cuatro problemas importantes falta de visualización o sea problema de la vista problemas de precisión problemas de precisión falta de memoria por eso las cosas tendrían que estar en un lugar mínimamente donde la lógica lo permita y tiene problemas de falta de podemos llegar a decir de concentración son problemas solucionables a nivel de diseño o a nivel de personalización donde se agrande la letra que se achique que haya más mensajes aclarativos con menos mensajes aclarativos hacer un diseño minimalista donde la información esté lo que no tienen ellos es mecanismo el mecanismo no lo aceptan cuando vos ellos no aceptan tener que aprender una serie de pasos porque sí si no tienen no tienen una lógica se sientan a leer la pantalla se sientan se ponen los anteojos se sientan a leer el grado de satisfacción no está en la rapidez a ellos no les importa la rapidez les importa la autonomía y el entender porque el problema de que se ponía fastidioso no era de que pasaba el tiempo porque no era un problema de tiempo jamás se le dijo tenés que hacerlo esto en menos de 10 minutos el problema de tiempo ellos no no es un problema de tiempo que quizás un chico jode sí el problema de tiempo lo le afecta el grado de satisfacción era dejame hacerlo solo y dejame entender lo que hago y es bastante más o sea es un desafío más grande por parte de los desarrolladores porque el desarrollador web ¿qué hace? hace la página como más o menos el equipo de desarrollo lo pretende si usó o no diseño participativo como está la clase de acá al lado está bien o no ojalá que hayan usado diseño participativo y hayan participado usuarios en ese diseño ¿sí? pero uno dice bueno el usuario se va a acostumbrar o sea hoy en día va a cliquear mal después va a cliquear mal después le van a decir cómo cliquear bien y ya después mecánicamente va y lo hace pero bueno eso no podemos contar tanto en determinados tipos de usuarios ¿sí? bueno un montón de comentarios por ejemplo de no entender la lógica se entera que lo borré como amigo después de borrarlo te dice y esto se entera ¿eh? te lo borré bueno no me digas de que lo que escribí en el muro de mi hijo se enteran todos sus amigos esto es por problemas justamente de que estamos hablando de un producto colaborativo ¿sí? me fui de mi muro ahora no sé dónde estoy o por qué compartir una foto me traes todas acceso a dónde te lo dicen problemas de feedback ¿sí? la dispersión ¿sí? si estoy viendo fotos ¿por qué directamente no me dejan guardarlas en mi álbum? directamente hay que compartirla después de ir a álbum a ver todo lo compartido en su vida o qué sé yo ¿sí? porque las funciones de una publicación no están tan simples como ese botoncito de SabePorta no veo el color celeste o los tonos de grises bueno, eso ya era prácticamente algo común sí ya está terminado bueno con respecto a las conclusiones de haber pedido a Pavi que en el proceso de enseñanza pudiéramos explicar el test porque ¿cuándo íbamos a encontrar los 20 personas mayores para poder hacer un test? así que dijimos eso ayudó muchísimo porque bueno se ponían de un lado más crítico sabían que no lo estábamos evaluando ellos sino el producto y dice no somos los responsables de todos los errores que cometemos en el software los desarrolladores del producto también tienen la culpa como diciendo que no todo el problema lo tiene uno sino también que el diseño a veces no es el apropiado o no es simple o es complicado ya de por sí y como conclusiones generales es hoy en día tenemos que ampliar entonces tenemos que ampliar digamos las personas las fuentes de información en el momento de diseñar las tendencias el estándar los productos que popularmente la gente está utilizando la gente que quiere utilizar esos productos la edad las características todo afecta en el diseño ¿cómo lograr un diseño que se adapte a todo eso? a veces es imposible pero bajar a un diseño que sea simple que pueda tener cuestiones de adaptación cuestiones de personalización puede ayudar bastante ¿sí? y siempre tratar de probar a ver si las funciones más utilizadas o que la gente tiene más interés en hacer a través de la web son fácilmente encontrables y si están organizadas bajo un criterio que se mantenga y que sea homogéneo a lo largo de todo el sitio web así que bueno dentro de la ingeniería de diseño central en el usuario dentro de lo que es diseño participativo también trabajar con gente de distintas edades y no siempre decir bueno lo pruebo con quién con mis compañeros de laburo que más o menos saben igual que vos o lo pruebo con gente joven que ya más o menos sabés que las cosas las va a hacer quizás al principio le va a contar pero después se va a acostumbrar iba a recordar rápidamente dónde estaba entonces tratar de traer a otra comunidad ampliar la comunidad a la cual vos estás haciendo el testing antes de sacar la producción bueno así que lo doy por terminada la charla no sé cualquier duda que ustedes quieran es que no hay algo gracias que no 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 no